Si yo supiera explicar los sentimientos que siento Podría decir que hoy soy un escritor con talento Porque explicar cómo estás cuando alguien se te va Es de una angustia terrible, difícil de comentar La vida que es tan bonita mientras que la está viviendo Con sus altos y sus bajos mientras que estás existiendo Y luego te pasa el tiempo y los pétalos se caen Y las rosas se deshacen, todo se lo lleva el viento Y luego llega el adiós, se acaban las andaduras Y no habrán más cosas duras, todo se mueve en amor Y no habrán más cosas duras, todo se mueve en amor La vida que es tan bonita mientras que la está viviendo Con sus altos y sus bajos mientras que estás existiendo Y luego te pasa el tiempo y los pétalos se caen Y las rosas se deshacen, todo se lo lleva el viento Y luego llega el adiós, se acaban las andaduras Y no habrán más cosas duras, todo se mueve en amor La vida que es tan bonita mientras que la estás viviendo Con sus altos y sus bajos mientras que estás existiendo La vida que es tan bonita ¡Gracias! ¡Gracias!